El colibrí, una de las aves que representa la riqueza biodiversa del Valle del Cauca, volará en forma de artesanía tejida por indígenas de la región hasta el Reino Unido. Este fue uno de los recuerdos que la gobernadora Dillian Francisca Toro entregó al embajador británico durante su visita al edificio del gobierno departamental. Queremos trabajar juntos, fortalecer lo que estamos haciendo entre el Reino Unido y el Valle. Los ojos del mundo van a estar puestos en el Valle y en Cali con la COP16 y la biodiversidad, la protección de la naturaleza es un gran tema, parte de la Alianza UK-Colombia para el crecimiento sostenible. Tenemos muchas cosas en común y inversión, necesitamos más inversión al Valle. ¿Para qué? Para que haya crecimiento económico, para que haya desarrollo, pues por supuesto se genere más empleo, transferencia de conocimiento y capacidad instalada para poder lograr mejorar el desarrollo y disminuir las brechas sociales que tenemos. Durante el encuentro con el diplomático se reafirmó el compromiso de Inglaterra y el Valle del Cauca de trabajar unidos por temas ambientales, de infraestructura, seguridad, paz, educación y cultura.